hola qué tal cómo estáis amigos bienvenidos bienvenidos a este que es tu canal mi canal nuestro canal los recomiendo y os recuerdo que os podéis suscribir al canal es totalmente gratuito recuerda darle la pestañita de suscribirte al light y como no a la campanita para que la plataforma youtube os avise cada vez que suba un vídeo cada vez que realicemos un directo desde aquí daros las gracias de antemano bueno pues complicado mirar mirar la portada marta riesgo tras su despido habla habla por primera vez lo ha hecho en su canal de twix y nosotros aquí hemos hecho un pequeño resumen el directo de ella dura son 45 minutos o recuerdo que os podéis pasar por la plataforma para para verlo dura 45 minutos para mí ha sido el directo más emotivo el mejor directo que ha realizado marta y nosotros aquí vamos a hacer un pequeño resumen de unos nueve minutos de verdad es duro es duro verlo pero vamos a ver vamos a verlo y vamos a comentarlo juntos vamos vamos a verlo no hay otra en primer lugar quiero agradeceros las muestras de cariño que he recibido desde que se ha sabido la noticia desde que se ha filtrado pues nada quería dar las gracias porque me he sentido muy querida y muy apoyada por muchísimos por aquí está dando las gracias a todo el mundo y la verdad es que reconforta muchísimo y son momentos difíciles para noticias complicadas en tu vida pues saber que estáis ahí la verdad es que es muy reconfortante y me he sentido en todo momento esta mañana pues muy arropada en verdad como os podéis imaginar ha sido un día difícil porque bueno pues en el momento en el que esto se sabe pues es complicado normal también pero vamos a recordar que ella recibe el pasado lunes el burofax para despedirla la gente que me rodea están siempre súper pendientes de mí y las cosas son así mi madre siempre me dice todo pasa por algo entonces voy a confiar en que efectivamente todo pasa por algo y qué tenía que ocurrir esto no os voy a mentir es triste muy triste todo pero yo creo que todavía todavía no lo ha asumido no voy a quedarme sin hacer nada como sabéis no voy a quedarme destruida en casa porque creo que precisamente cuando te dan más palos en la vida cuando más golpes te dan en la vida creo que es cuando más fuerza tienes que tener para resurgir esa es la actitud no esa es la actitud que hay que tener si no te hundes me encantaría hablaros de mil cosas que han ocurrido ojo aquí real de todo esto pero como habéis visto en mi comunicado de esta mañana que he hecho junto a mi equipo de abogados no puedo pronunciarme sobre todo esto porque evidentemente me perjudica y ahora tengo que utilizar la cabeza sobre todo y evitar hacer comentarios en cosas que me pueden perjudicar pero quiero que tengáis muy claro y muy 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 claro qué yo no me voy a quedar callada ojo a esto piense que es que me voy a quedar callada no lo voy a hacer no y por supuesto me voy a quedar callada la gente va a ver lo que me ha ocurrido y lo que ha pasado con conmigo y que lo va a contar todo así que no se va a quedar callada si esto es un pulso ya públicamente un pulso ya media set a unicorn que no se va a quedar callada y que lo va a contar todo me parece fenomenal eso es que yo creo que es importante y creo que que sólo en este momento de verdad se me podrá juzgar sé que levantó muchas pasiones a bien y a mal pero la verdad que hoy sí que ha habido como como en común la mayor parte de las personas en común pues me han abrazado desde la distancia y me han mandado sus mensajes y sus besos y sus mensajes de apoyo y de cariño y la verdad que estoy súper agradecida por ello eso es muy bonito también que la gente ella que ha recibido tantísimos palos por las redes sociales y que bueno hoy según las palabras de ella la verdad que la gran mayoría de mensajes eran mensajes de apoyo mensajes de ánimo eso es muy bonito en estos momentos que yo lo vuelvo a repetir creo que ella todavía no ha encajado esto yo creo que todavía ella tendrá que pasar algunos momentos algunos días difíciles difíciles lo creo lo creo de verdad muy buena persona y que apoyas a los débiles sí por eso digo que sabéis que yo tengo un problema que hay una virtud que es el sincericidio y eso estamos verbal a pesar de las consecuencias y de las circunstancias y eso ahora mismo no no puedo no puedo hacerlo por por porque lo sabéis por temas legales y porque es así está todo en manos de mis abogados por supuesto tengo toda la fe del mundo en la justicia y si algo me considero es una muy buena profesional creo que he llegado a este mundo del periodismo sin ningún tipo de ayuda mezcla un poco las cosas pero bueno normal también a mi padre a mi madre ni me casé con alguien conocido ni nadie me abrió las puertas de la televisión y del periodismo creo que hoy es un buen día precisamente para quizás contar porque ya aprovecha este directo ahora vamos a ver a antonio david como lo llaman la madre pero ella aprovecha este directo que dura 45 minutos os recomiendo que lo visitéis en la plataforma twix y lo que ella hace también es un repaso cómo llega a ella la televisión es gracioso básicamente y eso no ha sido cierto si hubiese sido así pues no estaría hoy aquí hablando de esto seguramente estaría haciendo otras cosas como como otras personas que están haciendo otras cosas como digo no os preocupéis porque voy a hablar claro clarísimo ojo porque para mí el silencio hay mucha gente que dice que tengo un problema y es que no me sé callar probablemente probablemente sea un problema pero depende para quién para mí es una virtud sí pero marta en algunos momentos hay que callarse y yo te entiendo yo creo que todo el mundo entiende lo que estás diciendo pero en algunos momentos la vida no es siempre en algunos momentos hay que callarse porque si no pasa pasa lo que pasa el hecho de que haya gente que no se calle y que haya gente que que ante las injusticias se revele y diga hasta aquí y siempre digo lo mismo si no hubiese gente que se queja si no hubiese gente que públicamente cuenta cómo están las cosas hace denuncias públicas y habla sobre cosas que están ocurriendo uno nadie se enteraría totalmente de acuerdo nunca cambiarían lo que pasa que hay momentos para hablarlos y momentos que mejor callar yo no digo que uno esté callado toda la vida por supuesto que no pero y hoy lo estás haciendo bien hoy lo estás diciendo no puedo contaros todo porque porque voy a tener un procedimiento voy a hacer lo voy a llevar ante el juzgado ante un juez entonces no puedo si es que eso es a lo que yo me refiero no siempre en la vida hay que contarlo todo en ese momento se puede contar pero a su debido momento cuando llegue entonces si por algo estoy orgullosa es que me he mantenido leal a mis principios me he mantenido firme y a mí nadie me ha podido comprar la gente que hay por dios al final me voy a poner a llorar e confío que la gente que es buena persona y y yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho quiero dejarlo claro importante no me arrepiento de nada a mi corazón no me arrepiento de nada de todo momento y la gente que sigue a su corazón en todo momento puede hacer las cosas mejor o peor pero al final creo que nunca se terminan de equivocar del todo porque cuando tú haces lo que realmente sientes y no haces las cosas de forma premeditada y no haces las cosas para sacar el mayor provecho y haces las cosas porque piensas en que las cosas hay que hacerlas de forma justa creo que al final a esas personas es imposible que les vaya mal en la vida de verdad lo creo aquí está la llamada de la madre ya está mi madre llamando vais a ver que me va a regañar en directo dime mamá estás en directo estás en altavoz hola cariño qué tal bueno pues nada que muchas gracias a todos los que te apoyan y lo único que te tengo que decir marta que tú eres muy fuerte y eres una gran profesional y no tienes que estar así para nada son cosas de la vida cosas que pasan y ya está pero no sé vamos ni se te ocurra no merece absolutamente una lágrima lo que lo que estás pensando de triste tú eres muy fuerte y muy profesional y acabas de perderte por tu vida tienes sólo 35 años y ya está pero vamos no se te ocurra de estar aquí vale o sea no merece la pena una lágrima como bien tú dices la justicia dirá y que los que actúan mal pues seguramente algún día tienen su castigo y ya está vale venga bonita llamada vale mamá un besito venga venga vale venga adiós porque así evitas el tema ahí estamos ahí estamos gracias la madre le ha dado ahí un consejo que es bueno no hablen más de este tema es que al final yo entiendo a marta a mí me pasó lo mismo más o menos y es verdad que oye te ves con la cosa de decir oye que tengo que hablar pero es bueno hablar es malo hablar yo creo que en este momento en este momento es malo para ella hablar de verdad es malo y lo y lo digo porque lo sé que es malo a ver ahora llama Antonio David llamada de Antonio David dime voy a pedirte un favor vale estás en directo ah vale bueno pues nada darle un beso a todo el mundo y las gracias por el apoyo que te están mostrando te voy a pedir un favor deja de llorar vale deja de llorar aunque esta guapa está llorando pero deja de llorar esta gente no se merece llorar una lágrima sobre eso y nada decirte que decirte que igual esta gente no no merece que estés donde estabas y que por supuesto a partir de ahora te llegarán muchísimas ofertas de trabajo porque eres una pedazo de profesional y eso lo sabe todo el mundo así que no te lamentes de nada de esto porque esto creo que te hacía mucho daño no era bueno para ti así que esto simplemente es un punto y seguido te quiero mucho no quiero verte llorar y y nada y a ver si te vienes para Málaga ya por favor venga un beso venga gracias yo también te quiero una declaración una declaración de amor a toda regla esto y ha sido mucho más intenso perdón ha sido mucho más intenso el directo de de Marta yo os lo recomiendo de verdad que os vaya ahí a la plataforma de Twix y ahí en el canal de Marta Riesco podéis ver los 45 minutos nosotros aquí hemos tenido escasos 9 minutos pero lo recomiendo porque ha sido de verdad ha sido bonito y yo creo bueno no creo para mí es el directo que más me ha gustado de Marta se presentan momentos delicados se presentan momentos difíciles para Marta no es nada fácil para David también para Antonio David y bueno espero que espero que que bueno que sea lo mejor para cada uno pero saben que contra estas cosas tienen mi apoyo total esto ha sido todo señores nos vemos en un próximo vídeo beso muy grande bye bye adiós no Gracias por ver el video.